Hola, hoy vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a hacer una tortilla de papas rellena. La vamos a rellenar con jamón, roquefort y nueces. Así que anotá los ingredientes. Para hacer esta tortilla de jamón y roquefort vas a necesitar 1 kilo 200 de papas, 7 huevos, 1 cebolla, 1 puerro, 150 gramos de jamón cocido, 100 gramos de roquefort, 50 gramos de nueces, sal y aceite, cantidad necesaria. Vamos a pelar las papas. Las cortamos en láminas de unos 3 milímetros de espesor. Así nos vamos a asegurar de que se cocinen parejas. Probamos la temperatura del aceite con una rodaja y cuando empiece a freír iremos colocando en tandas o todas juntas en freidora. Mientras voy a rehogar la cebolla y el puerro para tenerlos listos cuando arme la tortilla. Es importante que tengamos las nueces picadas, el roquefort cortado, el puerro y la cebolla listos y el jamón en láminas. En un bowl mezclaremos los huevos con un poco de sal. Y vamos a colocar las papas que freímos anteriormente. También vamos a salar a gusto. No olviden que tanto el jamón como el queso aportan sal. Agregamos la cebolla y el puerro e integramos bien todo. En una sartén con aceite bien caliente vamos a volcar la mitad de la mezcla. La acomodamos para que haga base y vamos a cambiar a una hornalla más chica a un fuego más bajo. En seguida, sin perder tiempo, vamos a colocar el roquefort, las nueces, las láminas de jamón y taparemos con el resto de la mezcla. Emparejamos bien prolijo para dar linda vista a la tortilla. Luego vamos a tapar para que se cocine bien arriba. También de vez en cuando vamos a ir controlando que la tortilla se vaya despegando de los costados. Cuando esté un poco cuajada arriba, le daremos vuelta en un plato playo mojado para que resbale. Le damos forma nuevamente y la vamos a cocinar unos pocos minutos. Esto va a depender de nuestro gusto. Si la queremos más o menos cocida en su interior. Si hacemos un corte, podemos ver cómo queda armada. Con el centro, bien tierno del roquefort derretido y fusionado con el jamón y las nueces. Una forma distinta y muy sabrosa de comer tortilla. También si quieren, se le puede agregar queso rallado o cheddar. Estás invitado a suscribirte al canal. Es gratis. No olvides activar las notificaciones para saber cuándo hay un nuevo video. Espero tu comentario. Muchas gracias.